Se hace tarde, hay muchas cosas para hacer, tengo que aprender el versículo de memoria Es que se me está haciendo tarde y no me alcanza el tiempo De tantas cosas que tengo para hacer, tengo que terminar de barrer, tengo que leer la historia Y por qué no busca un ayudante Como cuando los discípulos buscaron a los diáconos Los diáconos, es de lo que se trata la historia de hoy Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno estar de nuevo juntos este domingo precioso Una razón para dar gracias a Dios Oramos, ¿sí? Gracias papito Dios por este día precioso, por la oportunidad de estar en tu presencia Gracias por reunirnos, aunque sea a través de la tecnología Sabemos que pronto vamos a poder estar de nuevo juntos Aprendiendo tu palabra Señor para compartirla con el mundo Te damos gracias Padre, en el nombre de Jesús, amén Chicos, ¿cómo están? Como escucharon recién Hoy vamos a hablar de una historia que pasó cuando la iglesia comenzaba a crecer Los discípulos hablaban a todo el mundo del amor de Cristo y de su mensaje de salvación Y mucha gente venía y creía y entregaba su vida al Señor Pasó que de tanto, tanto que crecieron, tanta gente se unía Había muchas cosas para hacer Los discípulos predicaban, oraban por los enfermos Enseñaban la palabra, repartían las donaciones a los necesitados Pero como eran tantos, tantas personas a quienes ayudar No daban abajo Y entonces empezaron a haber algunas quejas de personas que no se sentían bien atendidas Aunque todas esas tareas eran muy importantes Los discípulos consideraban que no estaba bien dejar de anunciar el Evangelio Para ocuparse de repartir comida o de servir las mejas Entonces se les ocurrió una solución Que fue buscar a siete personas que fueran de buen testimonio Siete personas responsables, con sabiduría Y especialmente llenas del Espíritu Santo Para que se encargaran de esas responsabilidades Así ellos podían dedicarse completamente a la predicación de la palabra Y a enseñar el Evangelio Todos estuvieron de acuerdo Y eligieron a Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas, Nicolás Y los discípulos seguían predicando el Evangelio a todas las personas Chicos, todo lo que hacemos para la obra del Señor es importante Así como una mano sirve para agarrar Los ojos sirven para ver Los pies para caminar El corazón late y manda la sangre a todo el cuerpo Y las venas lo reparten Las arterias lo reparten Así también, dentro de la Iglesia Cada uno cumple una función muy importante El pastor predica la palabra Las profes enseñan Los sugieres ayudan a las personas Y así cada uno hace su parte para que todo funcione Tenemos nuestro versículo de hoy Y así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra Hechos 6.4 Chicos, así como los discípulos designaron tarea a los siete hombres Hoy la profe me designó la tarea de orar con ustedes Así que juntemos las manitas y oremos Dios, quiero darte gracias por este día Quiero darte gracias Dios por las personas que nos están mirando Te pido que nos ayudes a ser como vos querés que seamos Señor Te agradecemos por esta clase En el nombre de Jesús Amén ¡Chau chicos!